Me están gustando tu besito la intrusa Me traes en cueros y de mis manos atado Cuando bandidas te entregas y disfrutas Me encanta hacerte el amor con los ojos vendados Me aprietas los labios, me dices que me calles Me dices tantas cosas que empiezan a excitarme Me miras, no te miro, te besas, me acaricias Haz lo que quieras conmigo Quiero que me abraces muy fuerte Que me abraces y beses Y me digas lo mucho que me quieres Quiero que me dejes sin ganas Que me arañes la espalda y quebremos la cara Son varias costumbres las que te identifican Esa fragancia de tu cuerpo que me agrada Y es ese resueño que suelta en tus suspiros Siento en mi pecho caer tus arracas Me aprietas los labios, me dices que me calles Me dices tantas cosas que empiezan a excitarme Me miras, no te miro, me besas, me acaricias Haz lo que quieras conmigo Quiero que me abraces muy fuerte Que me abraces y beses Y me digas lo mucho que me quieres Quiero que me dejes sin ganas Que me arañes la espalda y quebremos la cara Son varias costumbres las que te identifican Esa fragancia de tu cuerpo que me agrada Y es ese resuelto que suelta en tus suspiros Siento en mi pecho caer tus arracas Música Música Gracias por ver el video